¡Hola Saiyans! Estamos aquí en Pijama para enseñaros un tutorial sobre cómo subir al 300 en Dragon Ball Z Kakarot porque me lo estáis pidiendo mucho. Siempre digo que escuchéis mis tutoriales porque algunos son clave para subir al 300 y en este tutorial os voy a enseñar un poquito cómo subir del 0 al 300 con unos requisitos que vais a necesitar. Eso sí, como requisito vais a necesitar el pase de temporada que conlleva los dos DLCs del Dragon Ball Z Kakarot. Si me hacéis caso subiréis de nivel súper rápido y si no, pues bueno, si tenéis algún método me lo podéis poner en los comentarios. Ahora vamos a ir corriendo al Kakarot porque tenemos faena en el vídeo de hoy, así que deja tu like, activa la campanita y por cierto no dejes de seguirme en Twitch donde mucha gente nos está siguiendo. Os animo, es un proyecto personal y donde cada vez nos está siguiendo más gente jugando al Assassin's Creed, Valhalla, entre otros juegos. Vamos al Kakarot que os enseño cómo subir al 300 en poco tiempo. Bien chicos, os voy a enseñar cómo subir al nivel 300, para ello vais a necesitar, como ya he dicho antes, el pase de temporada. Es imprescindible que lo tengáis, lo vais a necesitar, perdón, y importante que le deis like a este vídeo. Eso sí, le tenéis que dar like a este vídeo y apoyarlo y os voy a enseñar básicamente cómo podéis subir del nivel, bueno, del nivel 0 al nivel 250. Con el DLC 1 podéis subir con aguas sagradas, pero una vez entréis en el DLC 2 vais a poder subir al nivel 300. Para ello vais a tener que derrotar a Freezer y hacer una cadena de misiones secundarias que nosotros actualmente estamos ejecutando. Nosotros esas misiones las estamos ejecutando en este vídeo para que lo veáis. Una vez terminéis con Freezer, sin problema, la primera vez que terminéis con Freezer vais a ver que, bueno, vais a hacer unas cadenas secundarias, unas misiones secundarias y se os va a desbloquear algo realmente increíble. Freezer estará al nivel 300 y os van a dar otro tipo de aguas sagradas y vais a poder luchar contra él y vais a poder hacer estas misiones de forma repetitiva. Y así vais a poder subir al nivel 300, lo vais a ver, lo vais a ver. Freezer ahora está al 200, son un par de misiones, son un par de misiones que hay que hacer. Ya lo veréis ahora. A ver si le da, no le ha dado, no le ha dado. Es que es difícil, es complicado. Es complicado, este Freezer es complicado. Pero bueno, para eso estamos, para eso estamos, para eso estamos. Pelamos contra él en las misiones secundarias. Vais a ver lo que os digo, ¿vale? Con esto vais a poder subir rápido al nivel 300. Eso sí, vais a tener que darle caña al Kakarot. Yo este DLC 2 no lo he jugado mucho porque nos ha pillado la transición de la PS5, que por cierto, estamos jugando en Twitch. Es un proyecto personal, lo de los seguidores en Twitch. Podéis seguirme si queréis en Twitch, en el canal de Twitch, donde voy haciendo vídeos de cualquier juego. Ahora estamos con el Assassin's Creed Valhalla, que es importante. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. En dos días he hecho 7 horas de Assassin's Creed Valhalla. Vale, siempre controlando la vida, ¿vale, gente? Porque este Freezer es bastante fuerte. Este Freezer es bastante fuerte. Vamos a hacer esto. En un principio nos hemos puesto con Gohan en el grupo, pero no sale. No os preocupéis. Es la misión, que es así, ¿vale? Y Freezer al 300 revienta. Pega bastante, ¿eh? Os puedo asegurar de que pega bastante. Vale, le dais. Ya sabéis. Perfecto. Te ayuda un poquito... Te ayuda un poquito, Vegetta. Bueno, y me ha dado, ¿eh? Pero ya está muerto. Ya está muerto. Ahora os lo enseño. Se vuelve un poco loco Golden Freezer. Este DLC me ha gustado. Sobre todo por la subida a nivel 300. En nivel 300 lo necesitáis para conseguir el Super Seambulo automático y todas esas cosas. Eso lo necesitáis, ¿eh, gente? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Me esquivo esto. Me lo esquivo. Esto no me lo he esquivado. Bueno. Lo reventamos. Lo que pasa que es... Un poco pesado Freezer. Me quedo sin vida, ¿eh? Es que es complicado. Y eso que es al 200. Imagínate al 300. Pero bueno. Controlamos. Para eso tenemos las curas ayudas. Vamos por arriba. Fuera. Fuera. Se va fuera. Nos hemos cargado a Freezer. Hay varias fases de esto, ¿vale? Donde vamos a poder luchar contra Freezer. Y bueno. Ahí ha caído al suelo. Subimos con Goku al nivel 192. Con Vegeta al nivel 290. Perdón. 290 y 290. Esta es la misión. Es una misión secundaria bastante... Bastante increíble. Pero como estáis viendo. Realmente es brutal. Misión secundaria completada. Lo vais a ver. La fuerza Jinju. Completamos la cadena. Nos dan muchos secretos del éxito. Esto sirve para subir en entrenamiento los personajes. Que esto es realmente importante. Y... El emperador indomable. Puedes luchar contra Freezer dorado tantas veces como quieras. Cada combate. Tras cada combate complicando. Freezer se hará más fuerte. Y aumentará su nivel hasta determinado límite. Este es el icono que tenéis que buscar cuando acabéis las misiones secundarias. Lo veis aquí. Ahí lo tenéis. Este icono es el que tenéis que buscar. Tenéis que buscar a Golden Freezer. Y con esto vais a poder subir de nivel de una forma increíble. De hecho, voy a hacer una captura de esto. Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo. Así vais a poder subir de nivel el Dragon Ball Z a Kakarot. Vais a poder hablar con Freezer. Y luchar todas las veces que vosotros veáis. Lo tengo aquí al 230. Es ir completándolo todo. Hasta subirlo al 250 o 300. Y aquí nos van a dar unas nuevas aguas sagradas. Y también con el nivel 300 de Freezer vais a poder subir de nivel. Yo creo que este vídeo era necesario en el canal. Y creo que este vídeo os va a servir de mucho. Sobre cómo subir a nivel 300 con Golden Freezer. Y creo que lo vais a necesitar bastante. Ya solo por el pijama me vais a tener que dar al botón de like. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha entretenido mucho grabarlo. Y poder enseñaros cómo subir de nivel rápido en Dragon Ball Z a Kakarot. Como ya sabéis, queda un nuevo DLC por lanzar. El DLC número 3. Que va a tener un poquito de historia. Y que vamos a ver si se va a poder lanzar. O van a enseñar algo en la Games AdWords. En la Jump Festa. O no sé cuándo lo van a lanzar. Han pedido disculpas desde Bandai Namco por sacar el DLC 2 tan tarde. Dicen que con el DLC 3 no se va a repetir esa tardanza. Y eso es algo positivo. Yo he completado ya el Kakarot. Estamos jugando en Twitch. En Assassin's Creed Valhalla. Jugando a juegos de PlayStation 5. Donde realmente estamos muy contentos y muy satisfechos. Y os invito a todos a este proyecto personal a pasar a través de mi canal de Twitch. Que lo tenéis en la descripción. Donde pone directos Twitch. Crearse una cuenta es gratis. Y seguirme también. Solo tenéis que darle al botoncito de seguir. Y allí hago directos casi todas las noches. Y nos lo pasamos muy bien. Somos muy poquitas personas. Pero tenéis la oportunidad de poder hablarme. De poder escribirme. Y mantener un contacto con ustedes. Yo ya sabéis que no me gusta mucho el tema de ser famosete. Y el tema de tener fama. Por así decirlo. A mí no me ha cambiado la fama. Ni me han cambiado los suscriptores. Ni las visitas. Pero sí que agradezco. Cuando estamos jugando a un juego. Y me ayudáis. Completamos el juego juntos. Como hicimos con el Spider-Man Mines Morales. Y agradecería que le diéseis un like aquí al canal. Que activéis la campanita. Que suscribáis al canal si no estáis suscritos. Y que por supuesto. Nos veremos siempre aquí. Con Dragon Ball. Y en Twitch. Con juegos de nueva generación. Muchas gracias por escucharme. Por verme. Y hasta la próxima Sayans. Chao, chao.